El Museo Mapuca de la Universidad del Norte rindió homenaje al arqueólogo Carlos Angulo Valdés por sus 100 años de vida, obra y legado histórico en el Caribe colombiano. El museo finalmente lo que consigue es consolidar su sueño, y era el de tener un museo que mostrara la diversidad cultural del Caribe colombiano. Yo creo que ese es el gran homenaje que le hace la Universidad del Norte a Carlos Angulo Valdés, el haber finalmente dedicado un espacio del edificio multipropósito para consolidar un museo arqueológico que dé cuenta de ese pasado prehispánico de la región Caribe colombiana. ¿Cuál es desde la posición teórica la forma como el arqueólogo debe intervenir en la realidad? Exacto. En realidad, hay que decir una cosa, la realidad actual son muchas realidades, cada uno de nosotros se enfrenta a realidades coyunturalmente diferentes, por lo tanto no hay una receta. El reconocimiento se enmarcó en el evento Diálogos de Arqueología, Arqueología Social Latinoamericana, el cual presentó importantes aportes de esta rama a la sociedad, dentro de los cuales Angulo jugó un papel relevante. Yo creo que la seriedad con que lo hacía, él tomaba muy en serio sus cosas, sobre todo lo que escribía, él escribía con un lápiz y con un borrador y mandaba corregir eso y después lo volvía a corregir otra vez, después lo mandaba a pasar a máquina, lo volvía a corregir, es decir, para él publicar algo escrito era un proceso bastante largo, por eso sus textos, cualquiera persona que los lee son casi perfectos. El evento contó con la asistencia de personas allegadas al antropólogo Angulo Valdés, quienes destacaron su legado histórico en la Universidad del Norte.